Dante Alberto, Valeria Ramírez, ¡súbale! Alejandro Y sigo buscándote, mi amor Y no te encuentro, ¿dónde estás? ¡La moneda! ¿Dónde estás? Que no te encuentro, amor ¿Dónde mi ilusión? Hasta lleno de todo y va bien, vida ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire, tú Quieras de existir Nada quiero como a ti, vida ¿Dónde estás, amor? ¡Ay, dónde estás! ¿Y dónde estás, mi amor? Quieno te veo Aquí está Cumbia Y para toda la gente de la Unión Americana Y Sudamérica ¡Vamos a bailar! Con todo el sentimiento Veinte años Contigo Óscar García ¿Y cómo suena ese charango? ¡Sentimiento! ¿Dónde estás? Que no te encuentro, amor ¿Dónde mi ilusión? Hasta lleno de todo y va bien, vida ¿Dónde estás, amor? ¡Ay, dónde estás! Como el agua, como el aire, tú Llenas mi existir Nada quiero como a ti, vida ¿Dónde estás, amor? ¡Ay, dónde estás! ¡Ay, dónde estás! De ti, chiquito lindo ¡Ay, ya pegó el de la cámara! Todas las mañanas Dime que Siento tu perfume Como pétalo de rosa Así eres tú Todas las mañanas Dime que En mí puedo sentir La fuerza del amor Que está dentro de mí ¡Qué difícil es la vida Sin tu amor No puedo más vivir Sin tu amor junto a mí ¡Qué difícil es la vida Sin tu amor! No puedo más vivir Sin tu amor junto a mí Vivo enamorada de ti Amor Vivo enamorada de ti Amor Vivo enamorada de ti Amor Sentido ¡Vamos allá! ¡Uy, uy, uy, uy! Que difícil es la vida sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor junto a mí Que difícil es la vida sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor junto a mí Vivo enamorada de ti, amor Vivo enamorada de ti, amor Vivo enamorada de ti, amor ¡Cosa! ¡Cosa, maldito! ¡Oye, Juan Hernández! ¡Párate! ¡Salvador Olvera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sancha! ¡Para ti, para ti! ¡Eso! Y sigue la cumbia, sigue el sabor Esta tarde aquí en Titanio Para que se ponga a bailar y gozar Vamos a bailar Vamos a gozar esta cumbia Vamos a gozar esta cumbia Erika López Regálame un pasito sabrosón Un pasito sabrosón Para toda la gente que nos ve Ahí en el Facebook Y dice Dame ese pasito perrón Dame ese pasito perrón Dame ese pasito perrón Perrón, 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 perrón Y sigue la cumbia, señores Sigue el sabor Vamos a bailar Perrón, 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 perrón Dice, dice y suena Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre calles esterna Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Y por ella te conocí bailando Al ritmo y el sabor de Blanquita López Pa' que vean cómo baila ella Con su pasito sabrosito Pasito sabrosito, pasito sabrosito Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y a ver, yo quiero escuchar El chiflido de los hombres ¿Dónde está el chiflido de los hombres? A ver, Blanquita López ¿Qué prefieres? Pasito, perrón o la macarena A ella le gusta la macarena ¿Por qué? Porque le gusta lo sabroso Y ella baila Dale a tu cuerpo alegría, macarena Dale a tu cuerpo alegría, macarena Dale a tu cuerpo alegría, macarena Macarena, macarena, macarena Macarena, macarena Macarena, macarena Erika López Macarena, macarena Macarena, macarena, macarena Y nosotros continuamos bailando, señores Vamos a bailar Ahora sí que hasta las 6 de la mañana Dice, dice y suena Vámonos a la orilla del mar El charango y yo Alcuna de la cumbia Te busqué inútilmente Porque rara te fuiste Y no sé dónde estás Entre todas las cumbias Yo te busqué insistente Porque sabré encontrarte Y de mí no verás Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Me acaban de mandar un Twitter que va a venir alguien especial a bailar El grupo, con el grupo Zaya, me dan permiso señoritas Porque viene alguien especial a bailar Y yo quiero algo bien sabroso, quiero algo bien sabroso A ver las manitas arriba, las manitas no te muevas todavía Todavía no te muevas, todavía no te muevas Y ella baila Cintura, 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 cintura Pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi Pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi, pa' ti A ver Cintura, 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 cintura Dale para abajo, dale para abajo Dale para abajo, para abajo, para abajo Dale para abajo, dale para abajo Dale para abajo, para abajo, para abajo ¿Y dónde está el aplauso? Ella sí baila lo colombiano, ¿eh? Sí baila lo colombiano Y nosotros seguimos Porque esto es el máximo exponente de la cumbia indina En México y en todo el mundo Completamente en vivo aquí en Titanio Records ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Y el del characo ¡Súbele! A la final de la cumbia Te busqué inútilmente Porque rama te fuiste Y no sé dónde estabas Y entre todas las cumbias Yo te busqué insistente Porque sabré encontrarte Y de mí no verás Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Gracias Cumbia, cumbia, orilla del mar Gracias Cumbia, cumbia, orilla del mar Cumbia, orilla del mar Cumbia, orilla del mar ¡Eso! ¡Bravo!